¡Hola amigos! ¡Yo soy Luz! Y estoy muy emocionada porque seguimos aquí en Toy Fair en Nueva York en este 2020 Pero no sé si ustedes sabían que existen otras ferias de juguetes alrededor del mundo Una de las más grandes es de Nuremberg Y les tenemos algo muy especial justamente desde el stand de Robinsburg Lier allá Así que no se despeguen, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Si no existen las ferias de los juguetes como ya se dieron cuenta Nuremberg es una, Toy Fair es otra Y aquí Robinsburger nos muestra todo su catálogo de rompecabezas De algunas cosas que tienen que podremos llevar O pueden llevar las diferentes tiendas a cada uno de los países Como en nuestro caso lo hace la Casa de la Educadora Quienes son los distribuidores oficiales de Robinsburger para México ¿Qué quiere decir eso? Que no solo en la Casa de la Educadora, en la calle de recreo van a poder encontrar estas piezas tan bellas Sino también en diferentes jugueterías, tiendas departamentales para que se lo lleven a casa Así que vamos a ver qué más tienen para nosotros Encontramos este rompecabezas que tiene una peculiaridad que en serio necesito en mi vida Vemos que es para armar pero trae misterios, trae secuencias, trae niveles Es muy interesante todo lo que puedes hacer Con un rompecabezas no solo crear escenarios inmensamente bellos Este que también lo puedes colorir si así lo quieres es muy lindo O vean estas maravillas Todo esto es lo nuevo que estamos viendo de Robinsburger Que en serio me fascina Para todos los gustos, para convivir en familia Para incrementar nuestra colección de rompecabezas De ediciones especiales Para hacer feliz a nuestros papás, a nuestros amigos, hijos, familia A quien ustedes quieran Porque siempre hay algo para cada uno Un objetivo que quiero es conocer los diferentes estados Ahí está Este vean Justamente está hermoso para ver cómo antes diseñaban Cómo era la cartografía Estos en familia Objetivos de yo quiero estar ahí Yo estuve ahí Los monumentos del mundo Más de diseño Esto está maravilloso Y es lo que nos están presentando aquí en la Toy Fair en Nueva York Y otra parte que me encanta son estos rompecabezas en 3D Véalos Ya hemos visto algunos en la casa de la educadora Pero llegan otros como este de Frozen Está hermoso O en este caso tenemos otros rompecabezas que pueden servir Para ponerle las plumas Para poner diferentes cosas Vean este Para navidad Justamente estos son los que les digo Que nos sirven como lapiceros Todo esto Muchas cosas más Las pueden encontrar en la casa de la educadora Si no los han visto Dejen el comentario Para que ellos sepan que les gustaría Poder tener uno de estos rompecabezas en su colección Así que ya lo saben Amigos Compartan el video Denos un like Suscribanse Y hagan todas esas cosas kawaii Que tanto nos gustan Yo soy Luz Seguimos aquí en Toy Fair en Nueva York En su edición 2020 No se despeguen Muchos besos Continuamos No se despeguen No se despeguen Gracias.